En el último capítulo, te conté cómo caí en las redes del gas y acabé comprándome mi última guitarra. Con el equipo en la mano, me aventuré en el proceso de transformación sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Entre diversas dudas y respirar algunos cuantos gramos de pintura, el proyecto se fue por un camino totalmente inesperado. Llegué al extremo de partir la guitarra por la mitad y casi tiro la toalla. Tras mi primer bloqueo emocional, decidí pegarla provisionalmente con un poco de cinta. Para más tarde, meterme en una sesión de lijado que dejó mis antebrazos al borde del colapso. Estuvimos en el taller de Matías, donde trabajamos en el montaje de la guitarra que él pegó y restauró con la cola blanca Tideball. Durante el proceso me sumergí en el arte de blindarla, soldarla y dejarla a punto para su uso. Sin embargo, un pequeño despiste me obligó a finalizar el trabajo en mi casa. Si ya le sacaste la tuerca, ¿para qué vas a seguir peleándote con el universo? Cuando recordé que había olvidado las selletas de la guitarra. Después de luchar contra las cuerdas, ajustar la altura de los micrófonos y otros pequeños contratiempos, regreso al taller para entregarle la guitarra a Matías y conocer su veredicto final. Si no quieres perderte ningún detalle de este contenido o prefieres omitir los resúmenes, te invito a suscribirte a mi canal y disfrutar de este emocionante... Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con la guitarra y Mati en algún momento saldrá. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¡Ponete cómodo! Estoy ya grabando porque esto es la sensación que se tiene cuando entras al taller. Algo así es. Un poco de música, que me saldrá el copyright, espero. Masacre, sí, para saltar el copyright. No, claro, porque estos muchachos son un poco más complicados. ¿Qué tal, todo, Mati? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué trajiste? Pues traje la guitarra todavía, ¿no? Yo creo que... Vamos a esperar sacar la cámara buena o qué? Bueno, dale. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Bueno, Mati, pues nada, al final vine. La arreglé en mi casa. Vamos a ver, permiso. Sí. La Nova Caster, uy, el rótulo. El rótulo, bueno, si lo pusiste tú, me dio cosa quitársela. Bueno, ya 100% montada. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a probarla, permiso, ¿eh? Sí. Todo está ajustado a ojo, ¿eh, Mati? Que lo sepas. Bueno, ahora vamos a ver. Ya has hablado de estos afinadores, ¿verdad, Mati? En tu canal. ¿O no? Creo que sí, el Korg S es excelente. Para la gente que usamos lentes es impresionante. Se ve de lejos y afina el carajo. Así que es increíble. Estamos utilizando una grabadora H1, ¿vale? Para grabar el audio. No sé si debería estar ahí, pero bueno. ¿Y qué ampli vamos a utilizar? Vamos a probar el Fender primero. El que está abajo es un Princeton Chorus. Voy a comprobar que esto no esté petando. A ver, dale. Vamos a probar el Fender. 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 A ver, el octavado Bueno, impresionante Que significa bueno Está increíble, la verdad Está súper bien, la acción está cómoda El octavado está bien La acción la deciste, tú lo sabes, ¿no? No, la acción no la corregí yo Porque vos pusiste los alt No sé si te habías acordado De que te habías olvidado No, no, pero me refiero, el alma Ah, sí, el ajuste del alma Dije que lo iba a pasar un poquito Por las dudas Vale, pues quedó perfecto, quedó como está Quedó como está Me encanta Está súper linda la guitarra Me gusta mucho Está cómoda Suena bonito Tiene personalidad Por sobre todas las cosas Tiene mucha, mucha personalidad Tiene historia Lo cual hace que Cuando uno la agarra Tenga como otro filo, otra sensación Por sobre todas las cosas Suena bonito Lo cual también hace que Sea un instrumento que se puede disfrutar Fallos así que veas A simple vista Porque Se te prendió un poco de fuego acá Pero por fuera de eso No, fallos no veo No veo nada que esté mal Realmente Si no te lo diría El octavado está perfecto Que era lo que faltaba corregir O faltaba revisar Y la altura de cuerdas quedó impecable Así que esos dos aspectos Que son los más sensibles de un ajuste Porque finalmente Es lo que hace que un instrumento Por más bueno que sea Por más lindo que sea su audio Si está incómodo El músico se siente mal tocando Y la verdad es que por lo menos A mi mano A mi forma de tocar Este instrumento me sienta bien Ahora la idea También es que me digas Vos si te estás sintiendo cómodo ahí Y si no es así Lo terminamos de ajustar A mí me encanta Solo tengo una duda Que es con el tema de los micrófonos A ver Están bien nivelados Sí Está perfecto Felicitaciones Que sepas Que esto lo hice con un colega En su casa estuvimos probando Que era músico Y nos sonaba demasiado grave La pastilla del cuello Y lo cambiamos Claro El punto es el siguiente Hay que ajustar Cada uno de los pickups Tiene que tener más o menos Un volumen homogéneo Cuando uno hace sonar La sexta y la primera Este pickup Está sonando ahora Y a este pickup Pero Luego Lo que también tenemos que lograr Es que el volumen Entre este pickup Y este pickup Las cosas estén homogéneas O sea que hay que intentar conciliar Que todas las cuerdas Suenen a un mismo volumen A un volumen homogéneo Y que entre sí Estas dos posiciones Tengan también volúmenes homogéneos Lo que pasa Escuchamos raros Nosotros Los seres humanos Estamos especializados En la voz Nosotros estamos especializados En el rango de frecuencias En donde se ubica la voz Es algo Que De manera milenaria Hemos cultivado Entonces Los medios Y medios agudos Tenemos una sensibilidad Muy especial Y los escuchamos Con mucha facilidad Y los graves Nos cuesta mucho más Entonces En un instrumento El pickup del puente Que siempre es más agudo Nos suena como más fuerte Cuando en realidad No necesariamente Hay más decibeles Ahí Pero Salvando esa distancia Y entendiendo Que hay una cuestión De percepción Que es un poco diferente En este caso Está bien Tiene sustain Una guitarra de 100 pavos Es una guitarra Sí Saldrá 100 mangos Pero es una guitarra Que tiene mucho amor encima El presupuesto inicial Es solo una parte Del instrumento Lo que viene después El ajuste y demás Es lo que hace Que el instrumento Este bueno o no Se pueden mejorar Muchas cosas Y se pueden empeorar Muchas cosas también Eso pasa cuando Le empezás a dar Contra una pared Pero Después se resuelve Felicitaciones Alvaro Es un gran instrumento Y por sobre todas las cosas Hiciste un gran trabajo Se lo voy a llevar a Lucas A ver qué dice Sí Y después yo Hacerlo a un profesional Alguien que entienda Nos vamos a sentar juntos Y me gustaría hacerte Algunas preguntas Mati Dale Sí Obvio Obvio Sí Bueno Pues proyecto terminado Por fin Hablemos un poco Acerca de cómo Empezaste Y cómo lo terminaste Bueno La verdad es que fue curioso Porque ya sabes Bueno La historia ya la he contado De por qué Decidí comprar esta guitarra Sí que es cierto Que en el proceso Me puse bastante nervioso Porque según iba Transformando la guitarra Había Hay unos puntos En los que Ves que no te está quedando bien Porque al final Estás como aprendiendo Y Y claro Cuando la partí por la mitad Para mí ya Se me hizo terrible O sea En plan No quiero continuar con esto Pero dice Bueno Voy a confiar en el proceso Voy a seguir haciendo las cosas Y hasta donde llegue Sí Y ahora mismo la veo Y Y es de mis guitarras favoritas O sea Ahora mismo Entonces Bueno Yo quería preguntarte Qué opinas de los relics Sabes Porque sé que hay mucha gente Que nos está viendo Que Que al final Dicen que el tema del relic Pues tiene que ser como natural Que Que es como una moda pasajera Que Que vamos Que eso Que es una abominación Porque al final Iba a ser un relic normal Y ahora es un heavy relic A ver Es un relic Bastante pesado El que tenés ahora En la guitarra esta Pero Yo creo que La conexión que tenga Que hacer el músico Con el instrumento Es entre el músico Y el instrumento Y le tiene que importar Solamente a ese músico Y a ese instrumento Si a vos te hace Más feliz O te hace sentir Más cómodo Un instrumento Que tenga Diez mil horas de uso O Que lo hayas Atado A la parte trasera De tu auto Y lo hayas sacado A arrastrarlo Por la calle A mi me da exactamente igual Mientras el músico Se sienta cómodo Con el instrumento Y Cuando vaya a hacer Un acorde Ese instrumento Sepa que va a responder Bien Correctamente Porque el relic Es una parte estética Pero también otra parte estética Es El instrumento Afinando correctamente Que los potenciómetros Funcionen Que el entrastado Esté en condiciones De que no se arde El instrumento Si todo eso Está hecho Y hace que el músico Se sienta más cómodo A mi me da Exactamente Igual Si está más gastado O menos gastado Hay gente que prefiere Que el instrumento Esté prístino Como recién salido De la caja Y es respetable Lo que pasa Que no se va a poder Sostener en el tiempo Porque las cosas Naturalmente se degradan Y un día vas a estar Tocando Y te vas a dar vuelta Y uy no Vas a decir Te vas a querer morir Porque le pegaste El primer golpe Y el primero Es el que más vuelve Si A mi lo bueno de esto Es que ya si se me dan golpe Me da absolutamente De hecho me mola Claro Es más No sé por qué La estamos poniendo en una tril Podría estar tirada en el suelo Porque es como el lugar En donde se va a sentir Más cómoda la guitarra Pero ahora Hablando en serio Entiendo que A mucha gente No le gusta Y que le parece Que es artificial Y que no debería ser así Pero Finalmente Los instrumentos Como se pintan En los últimos En las últimas décadas Hacen que Ese relic Que conocemos De los instrumentos De los 50 60 y 70 No se vaya a dar más Así que Entonces La industria hoy Utiliza un estándar Que no nos va a permitir Que los instrumentos Se avejenten Del mismo modo Que esos míticos instrumentos De las grandes bandas Que escuchamos Entonces Como no se va a lograr Ese nivel de desgaste Porque es lo que buscó La industria Es decir En un momento Vieron que los acabados Que usaban Que era la nitrocelulosa Se desgastaba tan rápido Que decidieron cambiarlo Y la gente Como es Obtusa con su cabeza Y quiere eso Vintage Y qué sé yo Y bueno Entonces Empezaron a hacerlo De manera artificial A mí Mientras El músico Se sienta a gusto Adelante De hecho A mí me ha pasado Con esta guitarra Que claro La pintura era muy dura Tenía muchas capas Muy tóxicas Probablemente Y Se pasa mal Se pasa mal Porque no se desprende La pintura De la misma manera Que a lo mejor Haría la pintura De nitro Que al final La puedes Incluso Con los cambios De temperatura Como que se craquela Y ese craquelado Lo que hace Es que al pasar Pues la mano O rozarla Y demás Se va como Descomponiendo Y queda como Bastante más natural Y creo que con Una décima parte Del tiempo Que lijaste Esto Hubiese ya llegado A la madera Con una nitrocelulosa Se comporta muy diferente No es mejor o peor Yo ahí no creo Es diferente Pero creo que Esa naturalidad Como que cuesta Más conseguirla Sí, claro Pero al final Yo lo siento Como el niño feo ¿Sabes? Que al final Te parece guapo Y no solo eso Sino que Fíjate Se me han quitado Las ganas De comprarme más guitarras De momento No sé cuánto dura No sé cuánto dura A lo mejor Cállate Cuánto dura Porque yo ya sé Que vas a entrar Por esa puerta Si tenés una nueva Así que Uno de los primeros En enterarse Voy a ser yo Eso seguro De hecho Es como que Me apetece más Tocar instrumento Y como que al final Creo que la música Tiene como ese componente emocional Y el hecho de que Esa guitarra Sepa que no se puede replicar O sea decir Porque al final Es una guitarra de 100 euros Pero es una guitarra Que tiene una raja Que se ha partido por la mitad Que todo el mundo Conoce la historia Pero es que esta es Tu guitarra Y esta es mi guitarra O sea decir Y si tuviese que salir A dar un bolo Yo creo que utilizaría esta Y sí, claro Por supuesto Ahora El punto es que te inspire Si Uy Si algo te inspira Voy a buscar otra púa Para tener algo en la mano Pero Ahí está Ahora sí estoy mejor Si algo te inspira A tocar Entonces Es válido Finalmente Es una herramienta Un instrumento Y la estética De la herramienta Le tiene que importar Solamente el que la está usando Y punto Y que hagas con eso Y principalmente Tenés que hacer algo Que te divierta Que lo disfrutes Y que si después Eso hace que otro se divierta Y que otro disfrute Pero el éxito ya Llegó a niveles cósmicos Y se transformó De algo Que es casi Onanístico En vez de estar tocando solo A algo artístico Porque estás transmitiendo Y estás impactando En un otro También Así que Este es el primer paso El segundo es Tocar Y hacer arte Y que eso No solamente Te dé a vos Un disfrute Sino que también Puedas convidarle Ese disfrute A uno Pero Que nunca va a disfrutar El otro El que escucha No disfruta tanto Como el que toca Jamás Pero Se le puede convidar Un poquito Bueno yo creo que En este vídeo También han podido disfrutar De otras fases De otra manera Aunque Es curioso Sí Porque todo el mundo Ha construido esta guitarra Conmigo Y también te quería preguntar ¿Por qué tal Trabajas a hacer esto Estas locuras? O sea Yo te propongo Hacer este vídeo O me propongo Hacer el relic Y te dices Venga vamos para allá Te enseño ¿Y por qué no? No lo sé ¿Por qué no lo haría? A ver Uno puede ser Un obstáculo En el desarrollo De un otro O puede ser un catalizador Yo creo que no hay Neutralidad en ese punto Cuando alguien viene Y se acerca Y te cuenta un proyecto Por ejemplo Y ser un obstáculo Me parece que es una De las cosas más tristes Que puede haber en el mundo Podría no encajar Con los tiempos Eso es otra cosa Pero una vez que todo eso De la agenda está Si uno puede hacer algo Para potenciar el deseo Que está teniendo ese otro Para que pueda disfrutar Para que pueda hacer algo Con lo que se conecte Con lo que lo haga sentir vivo Si podés ser parte De ese proceso Me parece excelente La huella que dejamos En el mundo Finalmente Son cosas muy chiquititas Y son estas experiencias Que estamos juntando Con un otro Un segundo Espectacular Se podría cerrar el video Con esto Buenas Matías Así es Pues yo acabaría con esto Prácticamente Le digo Matías ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno espera ¿Dónde me pueden encontrar? En este momento Acá sentado Ahí Sí En tu estudio A ver Lo que hay en redes Y si no En taller Surinta 41 En Lavapiés Lo dejaré todo Por acá pueden Parque Si en algún lugar Va a aparecer ¿Y dónde vamos a poder encontrar Más De este proyecto Visual Que vos estás teniendo? Bueno aquí mismo O sea Es que no lo voy a subir En otro lado ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a descargar Y me lo voy a subir En todo el lado Sí Lo vas a robar Lo que sí Que se me gustaría Decir a la gente Porque por ejemplo Yo cuando te conocí Te conocí como hace Un año O una cosa así Y yo me compré Mi primera guitarra Y fue una Harley Benton Que es la misma La misma guitarra Que la que veis ahí De color verde Y bueno No fue mi primera guitarra Llevaba tres Pero la primera Que decidí Venir a ajustar ¿Vos sos el que era la primera? ¿Con esa delgaste? Sí Vine a ajustarla aquí Ok Y claro Es una guitarra Pues que eso Que es como bastante humilde Pero sí que es cierto Que el hecho de haberle hecho un ajuste ¿Sabes? Si confiar en una persona En la que te baje las cuerdas Te nivele los micrófonos Te quite el plástico Del pit work ¿Sabes? O sea Como que hay muchas cosas Que no tienes en cuenta Cuando estás empezando Y que creo que Por una inversión Pues eso De venirse aquí Y de confiar en alguien Que te puede dar el instrumento Pues hace que De repente te apetezca tocar Porque es como Yo me acuerdo Cuando me llegó la guitarra Me sentía como bien O sea Es una guitarra que es cómoda Que está muy bien Pero el hecho de ajustarla Y de tener la acción Como quieres Y poder hacer cerjilla De una manera más cómoda Y no sé Como que cambió la guitarra Por algo muy pequeño Entonces yo sí que Incitaría a la gente Que está empezando Y que a lo mejor Tienes que su guitarra A lo mejor es muy barata O lo que sea Que invierta en un ajuste Creo que el upgrade Más grande Que se pueda hacer En un instrumento No es ni el cambio De un componente Ni el cambio De los micrófonos Ni nada por el estilo Sino que es simplemente Ajustarlo Y encontrarse con alguien Que pueda entender Qué necesidad tiene ese músico Y cómo ajustar ese instrumento A la necesidad de ese músico Muchas veces la gente cree Que un luthier Es dominio del profesional Y nada más lejano a eso Porque en realidad Tanto el profesional Como el no profesional Lo que necesitan Es que el instrumento Se adapte a su ergonomía A su forma de tocar Al audio Que les interesa en ese momento No es lo mismo El que va a tocar jazz Que el que va a tocar Doom metal Y ambos necesitan Como algo sutil Que en esa sutileza Hay una diferencia Que es abismal Y la idea es Que esté cómodo el músico Una vez que el músico Está cómodo Después fluye su arte El luthier El arte del luthier Termina donde empieza El arte del músico Y ahí está El dominio De mi parte Y después Está en el músico En hacer su arte Y en conquistar El mundo Con lo que va a hacer Es que maravilloso Matías Pues eso Venidos por aquí Pasaros cuando queráis Por Lavapiés Siempre y cuando Matías Quieres recibiros Que últimamente Está hasta arriba Dices Parad ya De traerme guitarras Pero bueno Ojalá sea todo En buena hora Quiere decir Que la gente confíe en mí Y siempre Hay ese voto De confianza Hay que redoblar La apuesta Y tratar de mejorar En lo que se pueda Tanto en la calidad Del servicio Como en la cálidez Y algo que me gusta mucho Es que Siempre te veo Trabajar con guantes Y da igual Que si te trae Un instrumento De 100 euros Que uno de 10.000 Que lo vas a tratar Exactamente De la misma manera Sí, por supuesto La gente tiene miedo Cuando trae El instrumento caro Pero en realidad Esto es algo Como Luthier He aprendido Donde más chances Tenés de cagarla Es No en el instrumento caro Sino que dicen El instrumento más barato Por lo general Un instrumento muy caro Es aquel que Ya de fábrica Está todo muy bien Entonces Cuando giras algo No va a explotar Es poco probable Que explote Ahora Cuando te encontrás Con instrumentos Que no han sido Muy cuidadosos En su construcción Y que después El cuidado Que les han dispensado Es tremendo Y ahí estás Como con un poquito Más de miedo Porque el tornillo Cuando empezás a hacer así Escuchas que está crujiendo Decís ¿Esto cómo terminará? Pero Finalmente A todos los instrumentos Hay que darles El mismo trato Y el mismo cuidado Porque Del otro lado No hay Un músico Que sea más barato Más caro Hay una herramienta Para un músico Que tiene que hacer su arte Entonces tenés que llevarlo Al mejor Estado posible Y cada instrumento Permite el uso Eso también es una realidad Así que La idea es Que el músico No se tenga que adaptar Tanto Tanto al instrumento Sino que el instrumento Se adapte lo más posible Al músico Y después Bueno Hay un aprendizaje Que también es mutuo Pero sí El cuidado Y tiene que ser el mismo Si no Sería deshonesto De mi parte Para con el músico No importa Si va a tocar Frente a un estadio O si va a tocar En su habitación Para las almohadas Da igual Me suele pasar bastante Y bueno Pero es que da igual Finalmente Mi trabajo es Que suene Lo mejor posible Y después Sonará en el lugar Donde el músico Tenga aspiraciones O a donde haya podido Llegar en ese momento Porque la trayectoria Es siempre Un constructivismo De a poco De a poco Hasta que en un momento Mirás Y cuando no había nadie De pronto está la primera persona Es un salto cualitativo Ese es el primer fan Y de ahí Bueno Lo demás es ganancia Pues nada Matías Pues para nuestros seguidores Si vivís en Madrid O cerca Os podéis pasar Por el taller Yo creo que es una buena experiencia Y si no tenéis a Matías cerca Seguramente haya algún otro luthier Seguramente va a haber un luthier Por la zona Que va a poder resolver Y solventar la situación Del mismo modo Así que Confíen en el luthier Que finalmente Es la idea Que sea el mejor anillo del músculo Y no sé si quieres decir algo más Matías Una cosa Gracias Gracias a ti Gracias Por venir Por pasar por acá Y por hacerme parte de este proyecto Y no creo que sea la última O sí No No, 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 no Pero sí fue la primera Y estuvo bueno ¿Hay cosas? ¿Hay cositas? Siempre Puede, ¿no? Sí, siempre 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 De eso se trata la vida De estar experimentando Si no sería un embolen En bol en de hace Sería aburrida Bueno, Mati Nos vamos viendo Gracias ¿Vale? Hostia, la guitarra No te la olvides ¿La tendré que llevar o qué? Dush Parece que esta historia Ha llegado a su fin Ha sido una gran experiencia Que no solo ha cambiado mi guitarra Sino que ha transformado una parte de mi vida Gracias por acompañarme en esta aventura Soy Álvaro Novak Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!